Música Música Partí bien para alcanzar un sueño, no lo diré antes que tú Fui lo que ahora es y lo que sucede, no es fácil conseguir tocar la ventanilla Ya sé que hay detrás de la fascinación, ya sé que significan una bella canción Subir, bajar, todo eso se reduce en el debollar Cantea a los grandes de este mundo, de eso no hablé antes que tú No sé, para nada yo lo olvido, me preparé antes que tú Ya no sé, ya me prestas, perdí esa condición No importa lo que sea, si cambia de Dios Ya sé que hay detrás de la fascinación, ya sé que significan una bella canción Subir, bajar, todo eso se reduce en el debollar Ya sé que hay detrás de la fascinación, ya sé que significan una bella canción Subir, bajar, todo eso se reduce en el debollar Ya sé que hay detrás de la fascinación, ya sé que significan una bella canción Subir, bajar, todo eso se reduce en el debollar Subir, bajar, todo eso se reduce en el debollar Subir, bajar, todo eso se reduce en el debollar